Este tango tiene que ver con las cicatrices del alma que son las que siempre se cantan en las canciones pero básicamente con las del cuerpo que son esas marcas que dejan las batallas que nos toca a cada uno que nos recuerdan que libramos esas batallas y que ganamos porque hicimos todo lo posible para ganar como toda la noche dedicada a la más linda del sol, del sol Cicatrices La noche de los tangos Este tango me dejó Creí que las entrañas de ese tipo iba a apagar ese dolor que me inventaste el arrebato que ya tarde cuando dijiste que con él era feliz Y ahora que no sos más que un recuerdo Y caprichos a sonreírse en la foto Ni siquiera te puedes imaginar que tuve que perder para encontrarme en el valor Sí, caprichos a sonreírse en la vida Me llego a olvidar Con la verdad en las vidas Sobre el recuerdo Para que no olvides que vos siempre estás ahí Que por ganar también pedí Que de nada queda a ti Las marcas que llevo en el alma Son mías Son mías Nada más No se borran No se tapan No se pueden Ocultar Te contarán más Sobre mí Que mis palabras Sobre la medalla Que me sufre conseguir Tienes silencio Menos ocultades Otros huevos Le ganan al amor Y algo se puede Para vivir Donde nos quita lo que abajo Lo que duele Queda una cita que dices Cita que dices Herida por donde una vez Se me inventó una La muerte Sos en el mapa de mi cuerpo Y ese dolor Y yo te llevo como vos De colación Si una vez Me llego a olvidar Póndame a la picazón Vendrá el recuerdo Pa' que no olvides Que vos siempre estás ahí Que por ganar también pedí Que nada es gratis Pa' que no olvides Que vos siempre estás ahí Que por ganar también pedí Que nada es gratis ¡Vamos! Vamos a informar Gracias por ser un afobelazo ¡Gracias! 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 Gracias.